¡Aviones de combate a punto de partir hacia Sanaa! Durante la noche, la Fuerza Aérea Saudita bombardeó por primera vez posiciones de los rebeldes UTIES. Tratan de evitar que Yemen caiga en manos de los insurgentes chiítas. Sanaa a la mañana siguiente. Supuestamente, los ataques cayeron sobre la central política de los UTIES. Varias personas murieron, muchas otras resultaron heridas. Había 12 personas en el edificio. Por ahora hemos encontrado a seis. Desde la mañana no ha venido ningún equipo de rescate. Los muertos siguen bajo los escombros. Poco después de los ataques sauditas, las autoridades de Yemen registran primeros avances. Aseguran que las tropas gubernamentales han recuperado el control sobre el aeropuerto de Adén. En los últimos meses, los UTIES habían logrado ganar mucho terreno en todo el país. También en la capital Sanaa. Varios países participan en los ataques aéreos, entre ellos algunos estados del Golfo. También proporcionan ayuda a países como Egipto o Estados Unidos, que aporta logística y servicios de inteligencia. Arabia Saudí asegura que en esta primera misión ha desarticulado la fuerza aérea de los rebeldes. Haremos todo lo posible para evitar que el gobierno legítimo de Yemen sea derrocado por milicias. Por el momento sostienen que la misión se limita a ataques aéreos, pero que una mayor movilización es inminente. Cada vez hay más especulaciones sobre una posible ofensiva terrestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!